Muy buenas a todos chicas y chicos que tal como estáis, bienvenidos a un nuevo espacio de noticias Un titular es donde vamos a ponernos al día con las últimas noticias tecnológicas pues de los últimos días Como va a ser el próximo dispositivo plegable de Google, todo aquello que Apple no ha contado del nuevo iMac de 27 pulgadas Y últimos rumores del iPhone 12, muy interesantes que hay mucho que analizar Venga ponemos la intro y vamos para allá Apple ha actualizado el iMac de 21,5 y 27 pulgadas, mismo diseño, hablaremos de ello hoy mismo Pero quiero comenzar hablando de el futuro de los Mac Y es que este año vamos a tener, para finales de año, tendremos los primeros ordenadores de Apple con procesador propio De Apple Silicon Y en el sistema operativo que ahora está en beta, MacOS Big Sur Se encuentran referencias de cosas muy interesantes y que nos dan esperanzas y pistas de lo que vamos a ver en esos ordenadores Los ordenadores de Apple con procesador propio de Apple Silicon van a ser revolucionados porque van a tener lo mejor de Mac y lo mejor de iOS y de iPadOS Como por ejemplo, el Face ID Y es que 9 to 5 Mac ha encontrado en el código beta de Big Sur, el sistema operativo que está en beta del Mac Bueno pues lo cierto es que ha encontrado referencias a algo que se llama Perl Camera Una función que ya se encontraría hace 3 años en las betas cuando iba a salir al iPhone X Y también hacían referencia a ese Face ID que fue revolucionario También se han hallado referencias de funciones llamadas Face Detect, BioCapture Lo cual deja patente que en el Mac, en el sistema operativo beta de Big Sur Se encuentran referencias a que futuros Mac, que vamos a ver de forma inminente Se espera que, oye pues puede ser tranquilamente estos primeros ordenadores con Apple Silicon Pues que vayan a tener un Face ID Se espera que sean estos primeros ordenadores porque obviamente para utilizar el Face ID Hace falta pues la inteligencia de Machine Learning que sí que tienen los procesadores del iPad y del iPhone Quiero decir, ese motor neuronal es el que haría posible que el Face ID funcionara en el Mac con Big Sur ¿Qué más podría llegar a estos ordenadores con Apple Silicon? Pues yo creo que van a ser una pasada porque vamos a tener como os decía al principio Lo mismo que tenemos en Mac y además vamos a tener lo mismo que tenemos en iPad y en iPhone Así que va a ser increíble Si todas las innovaciones en los últimos años han llegado en iOS y ahora en iPadOS Sin duda ahora meter toda esa innovación tecnológica en los Mac Van a hacer que den un salto exponencial, tiempo al tiempo Porque aún hay un largo camino Porque los ordenadores de Mac más potentes aún van a venir con Intel Como el caso del iMac que se acaba de actualizar Antes de hablar de los iMac quiero hablaros también de Google Y es que 9to5 Google ha encontrado referencias en base a un documento filtrado de la compañía de Alphabet Donde se encuentran pues detalles de los próximos Pixel que vamos a ver Se esperan que para este año, para octubre, veamos los Pixel 5 Y también un Pixel 4a pero en versión 5G Para 2021 se espera obviamente que lleguen los Pixel 6 Pero lo curioso es que hay referencias a un dispositivo que tiene el nombre en clave de Passport Es un dispositivo que como indica este documento sería plegable No es de extrañar y es que desde 2019 como tenemos en este post de CNET Se cree que Google está trabajando en un dispositivo plegable Si que es cierto que Samsung quizás es la compañía que está más avanzada actualmente Como por ejemplo el que ha salido recientemente el Samsung Galaxy Z Fold 2 Un dispositivo que cada vez tiene menos carencias Que cada vez es más maduro, que cada vez es más interesante Personalmente creo que aún le queda bastante camino Me parece bastante gordo Pero los equipos plegables sin duda cada vez están mejor Y los fabricantes todavía apuestan y creen firmemente que el futuro de los smartphones es plegable Bueno llegamos al iPhone 12 y es que hay un rumor que me ha encantado Tengo más rumores, vale, pero esto será en el próximo titulares de esta semana Os hablaré más cositas Pero lo cierto es que desde Weibo, ya sabéis que es el Facebook chino Nos llegan imágenes de lo que sería el interior de los iPhone 12 En donde podríamos ver cuál es la bobina de carga Y curiosamente en torno a esta bobina de carga nos encontramos un anillo lleno de imanes ¿Para qué serviría este anillo lleno de imanes? Pues bueno, nadie lo sabe pero ya hay diferentes especulaciones La primera especulación es que este anillo podría servir para a modo de imán Poder orientar mejor, posicionar mejor diferentes accesorios Sabemos que los iPhone 11 tienen carga reversible Como nos dijo iFixit cuando desmontó el propio dispositivo Los iPhone 11 son capaces de tener una carga reversible Para dar carga a unos accesorios como por ejemplo los Airpods Pero está deshabilitada la carga reversible por software ¿Por qué? Sabemos que la carga inalámbrica es muy caprichosa Tiene que estar en un punto exacto porque si no se pierde mucha energía innecesariamente Entonces quizás este imán podría servir para poner ahí unos Airpods por ejemplo Y que se pusieran en la posición idónea para que se transmitiera la máxima carga Al dispositivo sin que se perdiera en el aire Una teoría muy interesante, la segunda teoría sería que Apple está trabajando la Airpower Hay referencias, hemos visto imágenes filtradas por parte de John Prosser por ejemplo Sobre la Airpower que parece que tiene sentido que vaya a salir ya este año Junto con los iPhone 12 Y podría ser este anillo de imanes en los iPhone 12 Podría estar para orientarse mejor en la propia Airpower Sabemos que la Airpower no salió porque no cumplía los estándares de Apple Y es que se ve que al cargarla con tanto bobinado Pues se calentaba tanto que hacía que por un lado se desperdiciara energía Y por otro lado pues bueno se calentara tanto que al final fuera un poco peligroso quizás Al menos Apple decidió no lanzar la Airpower como tal y retrasar el producto Quizás con este anillo de imanes de los iPhone 12 Cuando ponemos el propio iPhone 12 encima de la Airpower Automáticamente ya se posiciona en el punto exacto Para que se realice la carga inalámbrica más eficientemente posible De esta manera se podrían ahorrar bobinas y no poner más de las necesarias Tú pones el dispositivo en una zona concreta Y la propia Airpower gracias a los imanes se desplaza al punto exacto Para que la carga se realice de la mejor manera posible Esto puede ser interesante Podría permitir una Airpower que cargara varios dispositivos muy eficientemente Porque no tendrías que ir buscando la posición Ya el imán te ayudaría a encajarlo en el mejor sitio Lo que pasa que lo veo poco probable Porque entonces la Airpower solamente sería compatible con los iPhone 12 Así que no lo acabo de ver Quién sabe también una teoría mía es que a lo mejor este anillo de imán Ya que la carga inalámbrica no es más que un campo magnético Oye pues sirve para hacer una especie de caja de Faraday Y de alguna manera no permitir que el campo magnético de carga se salga de dentro del anillo de imanes Y se quede dentro para mejorar la carga inalámbrica Quizás para darle más potencia Porque ahora mismo pues es una carga inalámbrica lenta la del iPhone Y quizás este anillo permitiría pues a lo mejor darle un plus de potencia Para que se cargara más rápido por carga inalámbrica Más teorías pueden ser que este anillo de imanes sirva para poner fundas imantadas Como tenemos en los iPad Pro Quilosa, quilosa Veremos a ver muy pronto el mes que viene ya Tenemos la presentación de los iPhone 12 Bueno pues en plena transición de Intel a Apple Silicon Pues Apple ha tenido bien lanzar la actualización de los iMac El mismo diseño pero con procesador mejorado Se incorpora pues al final hay pocas novedades Nos encontramos con que se meten los procesadores Intel de décima generación Los Intel Comet Lake Que son por cierto un 36% más potentes Como veis tenemos el mismo diseño El único cambio es la webcam Que aparentemente se ve igual Pero es de 1080 Por fin dejamos atrás estas cámaras 720p que montaban los Macs Y es algo que en los portátiles yo puedo llegar a entender Porque bueno es una pantalla tan finita Que a lo mejor es que no hay espacio para poner una cámara mejor Pero bueno en una iMac, un equipo de sobremesa Yo creo que ahí le podría meter a ver una cámara 4K tranquilamente El audio de este iMac es espectacular Se conoce que es audio de estudio Entiendo, yo no lo he podido probar todavía Pero entiendo que será como el MacBook Pro de 16 pulgadas Que tiene un audio espectacular Tanto en reproducción como gracias a los micrófonos que tenía Se conoce que estos nuevos iMac tienen dos micrófonos en la parte inferior Para capturar audio de estudio Y también los altavoces emiten un sonido mucho mejor que la generación anterior El SSD se conoce, se decía al principio que estaba soldado en placa No es así, los SSD no están soldados en placa Pero se montan en la placa lógica Vía un conector propietario de Apple Por lo tanto no se puede cambiar el disco SSD No está soldado pero no se puede cambiar Es decir, Apple sí que lo puede cambiar más fácilmente Pero no podemos comprarnos un SSD en Amazon Y cambiarlo nosotros, eso no La RAM se puede ampliar hasta 128 GB Se mantiene la ranura trasera Por lo tanto mi recomendación es ampliar lo que quieras Pero la RAM no la compres en Apple Que te la venden a precio de oro Te la compras en Amazon o en cualquier tienda Que te va a salir mucho más económica Respecto a las gráficas Tenemos las AMD Navi de última generación Hasta la 5700 XT Que es una bestia par de impotencia Yo la valoré para la EGPU que tengo Y la verdad es que estuve viendo comparativas y tal Rinde súper bien esta gráfica Es la mejor que tiene ahora mismo AMD Y luego hay una cosa muy interesante Es una herencia de las pantallas Pro Display XDR Que es la pantalla nanotexturizada Bueno, es un tratamiento que se le aplica a la pantalla Esto es un extra que se le tiene que meter a la iMac Son 625 pavos que tienes que pagar aparte Pero bueno, de alguna manera evita los reflejos Oye, puede ser muy interesante Si tienes un foco de luz detrás Si estás en estudio Si por ejemplo tienes una ventana detrás Y ya te molestan los brillos indeseados en la pantalla Oye, pues con esta pantalla nanotexturizada Puedes evitar todos esos reflejos Así que bueno, puede ser interesante en alguna circunstancia Eso sí, lo que no cuenta Apple Es que si te compras la ampliación esta De pantalla nanotexturizada Has de comprar una valleta especial en Apple Que vale 9 pavos Y que te va a servir para limpiar la pantalla No la puedes limpiar con la típica valleta de microfibras Porque puedes eliminar la capa de nanotexturizado Así que son unos maquinones Seguramente sea la última generación de iMac Que vamos a ver por los próximos 2 o 3 años Hasta que lleguen los Apple Silicon tan potentes Para hacer competencia a estos procesadores de Intel Que son auténticas bestias pardas Bueno, ya para acabar deciros que estamos de enhorabuena Porque se conoce que Whatsapp va a llegar por fin al iPad Y por fin va a llegar a más dispositivos ¿Por qué? Bueno, pues como siempre WA Beta Info nos da información al respecto Y se conoce que Whatsapp en la próxima versión Va a poder tener un apartado que se llama dispositivos vinculados Se van a poder vincular hasta 4 dispositivos Yo tengo mi Whatsapp en mi iPhone, ¿vale? Y puedo vincular un móvil Android para tener el mismo Whatsapp Un iPad, por ejemplo El ordenador, el Mac Para tener el mismo Whatsapp Y de alguna manera no que sea como el Whatsapp web ¿Vale? Que tengo que tener el Whatsapp accesible y cerca del propio dispositivo No, no Va a ser un dispositivo que va a recibir todas las actualizaciones Aunque tenga el móvil apagado Y además, el historial de los chats va a estar en la nube De tal manera que, oye, pues en cualquier dispositivo Voy a mantener las mismas conversaciones Pero bueno, era algo que estamos esperando como agua de mayo Seguramente esto va a ser muy bueno para tener Whatsapp por fin en el Apple Watch También en el iPad, en el Mac y en muchos más dispositivos Así que, maravilloso Esperaremos a la próxima versión que tiene que llegar, espero que pronto Nada más amigos, este ha sido el tour de noticias de hoy Tenemos muchas más cosas para comentar esta semana Esperaros Pero bueno, si queréis suscribiros para no perderos los vídeos de noticias Y de todo lo que vamos haciendo También tenéis por aquí un vídeo recomendado Una tarjetita para ver un vídeo recomendado Y que sepáis que en ilseanagode.com barra VIP Por aquí abajo tenéis también botoncicos Os podéis unir como miembros del canal Y acceder a ventajas exclusivas Me despido amigos, que tengáis un bonito día Chao, chao Chao, chao